El Partido Verde en el Senado de la República reconoció el arduo trabajo de los brigadistas de los incendios forestales en todo el país a través de un punto de acuerdo exhortaron a las autoridades a que aplique un programa especial de apoyo económico para quienes enfrentan el fuego. De acuerdo con el senador Eruviel Ávila se debe de compensar el sacrificio diario de quienes llamó Héroes Anónimos que arriesgan la vida para proteger el medio ambiente y a las personas ante uno de los desafíos más intensos debido al cambio climático.